Esta noche será la mejor de tu vida Ya complacente, todo lo que pidas De toda la chica que hiciste tú lelequita Y rúbete linda a esta salida No te imaginas lo que vamos a hacer Vamos a ver mucho el amor y de nuestra placer Esperaremos el amanecer Y que suceda, que vayas con sentir Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche vamos a vivir en el bar Que esta noche quiero que tu cuerpo sude Cuando lo carice, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte Como si estuvieras en la luz Que esta noche ya esté conmigo y tanto Te gusta como bailo, te gusta como banco Mami, yo no soy un yzalaco Por eso sí me voy y por favor no quiero llanto que esta noche vamos a partir el party, esta noche vamos a partir la pista que esta noche es la regal de la estrella, que es la posibilidad de la derecha que esta noche vamos a partir el party, esta noche vamos a partir la pista que esta noche es la que quiero que te despliega, que te va, que te vas a dar la mente ¡Gracias! Soy loquito, no darte un beso, te tengo tremendo a todo mami si te toco, pa que todo lo que te llevo Tiene una cosita que sube que baja, secha de hoy, no llena de vaca Mami, te relaja, porque mi cuerpo mañana nunca baja Tiene una cosita que sube que baja, secha de hoy, no llena de vaca Mami, te relaja, porque mi cuerpo mañana la va a bajar Mami, te relaja, porque mi cuerpo mañana no se baja Tiene una cosita que sube que baja, secha de hoy, no llena de vaca Mami, te relaja, porque mi cuerpo mañana no se baja Tiene una cosita que sube que baja, secha de hoy, no llena de vaca Mami, te relaja, porque mi cuerpo mañana no se baja Yo lo que quiero que esta noche, no nos pegamos la cabeza Si no me oligas, te rompo la cerveza No me oligas mi chocolate con tu mesa Yo lo que quiero que esta noche, no nos pegamos la cabeza No me oligas, te rompo la cerveza No me oligas mi chocolate con tu cabeza Yo lo que quiero que esta noche, no nos pegamos la cabeza No me oligas, te rompo la cerveza No me oligas mi chocolate con tu mesa Me dan la tome porque te dirás de la lámpara Me dan lo mismo, te cajo que seré Uy, papá diga, te rojo la cerveza Y papá diga, me llamo chócolate con tu presa Y empezaremos arriba de la cama Y terminaremos debajo de la mesa Papá diga, me llamo chócolate con tu presa Papá diga, me llamo chócolate con tu presa Uy, y estoy con la decentesina, no me den más llora Uy, papá diga, yo te rojo la cerveza Papá diga, me llamo chócolate con tu presa Esto es cuarto de la mami, desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganar mi otra mía, esto es para calentar el party Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la Vamos a vestirlo de white, regalmente vista, vamos a vestirlo de la lista Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la lista Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista Bye bye